Es momento de conocer el informe de la gestión de la Liga de Voleibol del Departamento. Teco Falla se encuentra con un invitado especial en esta alianza informativa con Depor Caquetá. Las calles te esperan, pero en la motocicleta que siempre has querido, llévate la tuya con los precios rojos de Honda y empieza a proyectar tu estilo. ¿Ya sabes cuál quieres? Visítanos en la calle 14, número 1015, en el centro de Florencia. Sueña, haz lo real. Muchas gracias María Paula y estamos de regreso con los informes de gestión de las Ligas Deportivas en el Departamento del Caquetá y en este espacio también tenemos la oportunidad de hacer la invitación a algunos entrenadores de clubes de la ciudad de Florencia y en esta oportunidad me acompaña el profesor Willington Mosquera, quien es el entrenador del club de voleibol Hanayari, a quien le damos la cordial bienvenida y el agradecimiento por aceptar esa invitación, Willington. Diego, muchas gracias por tener en cuenta el deporte caqueteño, que usted ha sido una persona abanderada en este tema y muy importante su apoyo en el deporte regional. Muchas gracias, profe. Y ahora sí entremos en materia. ¿Cómo le fue al club de voleibol Hanayari? Que podemos decir es uno de los clubes más representativos que tiene la ciudad de Florencia y por qué no el Departamento del Caquetá en esa disciplina. Bueno Diego, el año 2023 fue un año de muchos éxitos, de muchos logros para nuestro club. A pesar de todas las dificultades que tenemos en el árbol deportivo, pero nosotros hemos logrado fortalecer este trabajo. Es un trabajo que se hace de la mano con los padres de familia. Bueno, en el mes de abril estuvimos participando en el torneo Interclub Ibagué-Vibra, organizado por la Liga Tolimense de Voleibol, donde tuvimos el campeonato, fuimos campeones con el equipo infantil masculino. Y además de eso tuvimos dos reconocimientos, uno para Juan Agudelo como mejor remate y Alejandro Mosquera como mejor servicio. Esos son reconocimientos individuales que se le hicieron al club, aparte del campeonato de la categoría infantil. Bueno, hacia el mes de julio participamos en el torneo Interclubes organizado por la Liga Rizardaldense de Voleibol en Pereira, donde aquí obtuvimos dos títulos, campeón masculino infantil y campeón masculino menores, donde obtuvimos también reconocimiento con los mismos dos deportistas de Ibagué, Juan Agudelo como mejor jugador infantil y Alejandro Mosquera como mejor jugador menores. Además del título infantil, donde nos reconocen el trabajo, a pesar de ser una región, digamos, lo distante del centro del país, donde nos enfrentamos a equipos de muy buen nivel. Rizardalda tiene un desarrollo del voleibol bastante alto, tiene muchos clubes, los municipios trabajan mucho el voleibol y yo creo que esto le hace más meritorio a estos triunfos que se obtienen con el club. Profe, ¿otra participación que podamos destacar? Bueno, finalizando el año octubre, estuvimos participando en la tercera Copa de la Amistad en Popayán, un torneo organizado para clubes por el Club Eagles de esta ciudad, donde obtuvimos el campeón infantil masculino, el subcampeonato con el equipo menores masculino y donde también obtuvimos otros reconocimientos individuales, en la categoría infantil a Nicolás Trujillo como mejor jugador y a Juan Pablo Luna como mejor pasador en la categoría infantil y en la categoría menores a Tomás como mejor pasador del evento, Tomás Galeano, perdón. Entonces, pues no, muy, muy contentos y también quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar el trabajo de nuestra chiquita, les digo yo, los chiquis del club, que son los niños de 9 y 11 años que ya empezaron a participar en la categoría Benjamín. Estas niñas ya, a pesar de su corta edad, ya son niñas algunas que llevan tres torneos, otras llevan dos. Estuvimos en Circasia, Quindío, participando en un torneo de la categoría. Estuvimos en Cali también el mes de noviembre y donde estas niñas, de verdad que le da un gusto ver el reconocimiento que nos hacen. Con unas de ellas tuvimos el cuarto lugar en Cali con la categoría Benjamín y yo creo que ese reconocimiento también va para ellos porque son la base del trabajo de lo que hacemos. Estas niñas son las que van a ir supliendo los jóvenes que van terminando su ciclo en el club porque cuando llegan a categoría menores, hacia los 16, 17 años, la mayoría de estos jóvenes se van al interior del país a continuar sus estudios universitarios. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bienvenidos a Auteco Caguandina, donde encontrarás la moto ideal para tus aventuras. Contamos con un equipo altamente capacitado, desde asesores de motos hasta expertos en repuestos. Todos listos para hacer realidad tu sueño sobre dos ruedas. Descubre la variedad en nuestros dos locales ubicados en Florencia, Barrio El Raicero, en la calle 14, número 955 y en la zona rosa, en la carrera 11, número 6, 18 esquina. En Auteco Caguandina no solo vendemos motos, ofrecemos experiencias inolvidables sobre dos ruedas. Auteco Caguandina, donde tus aventuras comienzan. Estamos de regreso con nuestro invitado en el día de hoy, el profesor Willington Mosquera, entrenador del club de voleibol Canayari. Bueno, profe, ya cierran el año exitoso, este 2023, ya nueve años trabajando por el voleibol del departamento del Caquetá. ¿Qué se viene para el próximo año 2024? Bueno, nosotros iniciamos trabajos de enero, mediados de enero. No, seguir trabajando, seguir fortaleciendo estos procesos que venimos desarrollando desde las categorías Benjamín y Miniboles para fortalecer el voleibol de nuestro departamento. Yo creo que para uno es una alegría ver el desarrollo de nuestros niños a nivel nacional. Entonces, esto nos obliga a seguir trabajando por este deporte y por nuestro departamento. También aprovechar la oportunidad, Diego, como lo decía al inicio de la nota, resatar el trabajo de los padres de familia, porque ellos son nuestro apoyo incondicional. Y una persona muy importante dentro del desarrollo del club, el de Marta Lucía Rojas, que es una persona que está siempre tras barreras, pero es una parte importante de nuestro club porque ella es la que se encarga de la parte administrativa del grupo, es la que se encarga de que los niños en las competencias estén siempre, tengan todo a mano para que se dediquen únicamente o estén pensando solo en la competencia. Entonces, gracias a todos y pues invitarlos a los que se quieran vincular al club. Iniciamos a mediados de enero del 2024. Bueno, y hay que decirlo que el club de voleibol Hanayari, los jóvenes que han pasado por este equipo o, digamos, este club, han tenido la oportunidad de continuar con su carrera deportiva y es el caso de un joven florenciano caqueteño, quien fue integrante de la Selección Colombia de esa disciplina y representó a nuestro país en unos Juegos Escolares. ¿Estamos hablando de quién? Ah, bueno, sí, Santiago Sánchez, otro orgullo de nuestro club, otro deportista que ha dejado el nombre, el alto en nombre de nuestro club y de nuestro departamento. Él se está radicado en la ciudad de Medellín y participó en los centroamericanos y del Caribe, en Venezuela, donde obtuvieron el subcampeonato. También hemos tenido, en años anteriores, tuvimos a Ana Sofía Vargas, una niña que es una preselección Colombia, sub-18 con apenas 15 años. Y también resaltar que por el trabajo que hemos venido haciendo de estos jóvenes que van al interior del país a continuar sus estudios universitarios. Algunos de ellos ya han sido tenidos en cuenta por clubes del interior del país. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo lo estamos llevando de la mejor manera y esto fortalece cada vez más nuestro trabajo. Profe Willington Mosquera, entrenador del club de voleibol Canayari, pues muchas gracias por atender el llamado de esta alianza informativa entre Canal TV5, Deportaceta.com. Desea ya una feliz Navidad, un venturoso año 2024 y esperemos que el próximo año pues siga llegando cargado de muchos éxitos para esta disciplina aquí en el departamento. Diego, muchas gracias a usted. Igualmente, unas felices vacaciones para todos. Una feliz Navidad y un próspero año 2024. A todos nuestros seguidores y televidentes, muchas gracias. Volveremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!